Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre los nuevos rumores de la nueva pulsera de Xiaomi y sus posibles novedades. Comencemos. La nueva pulsera inteligente de Xiaomi está muy cerca de ver la luz. Las primeras imágenes de la Xiaomi Mi Band 6 acaban de filtrarse. Este mes va a terminar cargado de presentaciones de nuevos productos. Ayer conocíamos que Xiaomi tiene preparado un gran evento para el próximo día 29, fecha en la que esperamos que sea presentada la Xiaomi Mi Band 6. No parece que lleguen cambios importantes en diseño, pero las imágenes sí que han confirmado algunos detalles. Junto a las imágenes tenemos también algunos de los documentos de certificación, lo que haría inminente la presentación de la esperada pulsera china. Esto es todo lo que sabemos sobre ella hasta el momento. Así sería la nueva Xiaomi Mi Band 6. La futura pulsera inteligente llega con el número de modelo XMS H15HM y el nombre de WAMI, una de las diferentes firmas que trabajan junto a Xiaomi. Aunque las imágenes no derrochan calidad, podemos ver que llegaría con un diseño familiar y un cargador magnético. Según las filtraciones, la pulsera de Xiaomi será capaz de medir el oxígeno en sangre. También contaría con 30 modos de entrenamiento, un buen aliciente para los amantes del deporte. Por otro lado, esperamos al menos una versión con NFC. Todavía quedan algunas incógnitas por desvelar, como el tamaño de su pantalla. En cualquier caso, todo apunta a que nos encontraremos con un panel AMOLED algo más grande que el de su predecesora. La gran mejora de la Xiaomi Mi Band 6 es la integración por primera vez de geolocalización por GPS con chip integrado. No como hasta ahora que se realizaba por medio del GPS de nuestro smartphone. De este modo podremos realizar el seguimiento de nuestros trayectos directamente desde el propia pulsera. Ahora se espera que la Xiaomi Mi Band 6 incluya soporte para poder responder mensajes. Una funcionalidad que parece confirmarse para los SMS pero que no debería de haber problema en contar con integración para otros sistemas de mensajería como WhatsApp o Telegram. ¿Y tú qué opinas? Si llega con esas funciones. Si valdrá la pena actualizar tu pulsera anterior por esta nueva sin duda. Pero bueno, ya falta poco para su lanzamiento. Hasta aquí sería el video. No olvides suscribirte y dejar tu sabroso like. Nos vemos en un próximo video.